Muchas gracias por acompañarnos en Visión de Vida, este programa que rinde un tributo, que ofrece un homenaje, un reconocimiento a los hombres y mujeres que han ofrecido lo mejor que tienen para el desarrollo del Estado de Querétaro. En esta ocasión tengo el inmenso placer de estar en la Casa de la Marquesa, este monumento histórico, este sitio de gran importancia para nuestro país, con una de las personas a quienes yo más quiero, una mujer a la cual admiro, conozco, sé de su inteligencia, su talento, su capacidad, su entrega, su dedicación, su honestidad. Y por todas estas cosas ella es nuestra invitada especial el día de hoy. Es la licenciada Lourdes Mora Anaya. Gracias Araceli. Muy, muy bienvenida. Gracias, gracias y gracias a Casa de la Marquesa, a Carmelita González de Cocío, que nos hizo el favor de abrir las puertas de este maravilloso lugar. Y gracias a todo. Aquí te conocí. Así es. Aquí te conocí en la Casa de la Marquesa en el año 98 cuando tú estabas a cargo de este Hotel Boutique. Así es. ¿Qué recuerdos sobresalen de aquella época? Fíjate que fue una experiencia hermosa porque, como te digo, Carmelita me dio la oportunidad de incursionar en el área de turismo del Estado. Y qué mejor con este lugar. Me nombró gerente y, bueno, lo disfruté absolutamente todos los días que trabajé aquí. Fue un honor. Ya lo creo. Bueno, vamos a hablar de tu trayectoria profesional en la segunda parte del programa. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar de esta nena? Esta chiquita que nació en la casa del ingeniero Carlos Mora y de su esposa Genoveva Anaya. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Pues mira, te empezaré por decir, soy la tercera hija del matrimonio formado por Carlos y Beba, que por cierto mañana sería su cumpleaños, entonces estoy doblemente emocionada del lugar y que sea cumpleaños de mi mamá. Estos son tus hermanos. Mis hermanos. Tus hermanos, pero todavía no es Adriana. Todavía no. Adriana la tengo en otra foto. Nací en Celaya por cuestiones de logística. Mi papá trabajaba en Pemex en aquel entonces, en Salamanca, no había un lugar como un hospital que tuviera todas las facilidades. Entonces nací en Celaya. ¿Tu padre guanajuatense? Mi papá nació en Guanajuato, mi mamá en Ciudad de México y sin embargo mi mamá de niña vivió en Celaya también. Mi abuelo fue presidente municipal interino en Celaya. mi abuelo materno. Y mi abuelo paterno trabajó más de 30 años en la industria minera en Guanajuato. Al final de su vida, ya que se jubila de estas empresas mineras que se retiran de México y demás, le nació la idea de ser hotelero. Fue un gusanito que tenía desde hacía muchos años y fue el gerente del Hotel Santa Cecilia cuando se construyó. Y de ahí quizá también una vocación temprana tuya. Sí, así es. Bueno, aquí está la familia al completo. La familia Mora Anaya antes de que se casaran tus hermanos. Fíjate que ese día cumplieron mis papás 40 años. Y entonces pues fue toda la familia, este fueron los sobrinos que siempre han sido una parte muy importante de mi vida, mis hermanos, mis sobrinos, obviamente mis hijos en primera instancia. En ese momento ya estaban prácticamente todos, inclusive Lulu. El único que falta en la foto de todos los sobrinos es mi sobrino Rafael, que mañana cumple 30 años, una cosa así. El mes que entra cumple 30 años. Y bueno, tú estudiaste, aquí tenemos tu certificado de, tu diploma de Kinder, de Kindergarten del Colegio Francés México-Paris. Tú comenzaste a estudiar desde muy chiquita en escuelas bilingües. Sí, fíjate que esta escuela, no sé si conozcas, es un edificio en Coyoacán, que es un lugar precioso, es la escuela de música. Es como un castillito en la calle de Fernández Leal. Es una maravilla. Ahí estudié, este, Kinder, preprimaria, y ya toda mi primaria, secundaria, preparatoria la hice en el Colegio Oxford. En el Oxford. Y aquí estás, pues, recibiendo el anillo. Sí. Que te, donde, ¿era tu graduación de secundaria o de prepa? De preparatoria. En realidad era high school, ya tercero de preparatoria lo hice en el Instituto Asunción, en México. En la Ciudad de México. Tú siempre tuviste raíces en Ciudad de México. Sí, siempre. Y amigos y familia. Sí. Pero de allí pudiste venir a Querétaro y, vamos, cambiar un poquito tu esquema, tu hábitat, tu espacio. ¿Y cómo te sientes en Querétaro? Fíjate que muy feliz. Yo, nos venimos a vivir a Querétaro. Estaba por nacer mi hija más chica, Lulu, y vimos la posibilidad de salirnos de la Ciudad de México. Aquí vivía mi hermana del alma, Esperanza Arce. Y me abrió las puertas con las amistades que ella tenía. Y, bueno, fue como llegar en familia. Ya de eso hace más de 30 años. De eso hace 34 años. 34 años que tu familia se arraigó en Querétaro. Después, bueno, se vinieron tus papás. Siete años después se vinieron mis papás. Y también una de tus hermanas, tu hermana más chica. Sí, también. Y fíjate que juntas, después te lo voy a platicar en la sección de mi vida profesional, empezamos como maestras en el Instituto San Javier, que también. Pero desde el día que yo puse un pie en Querétaro, Querétaro ha sido una joya en mi vida. Ha sido en donde tanto mi familia como todos nos hemos desenvuelto y sacado lo mejor de nosotros. Querétaro ha sido el lugar. Y aquí están estos niños que son tus sobrinos. Exacto. Mis hijos están mezclados aquí con mis sobrinos. Y si tú ves, está mi hija mayor con mi hija menor en las piernas. Y mis dos hijos entre los primos. Yo recuerdo muchísimo a tus padres. Los conocí bien. Recuerdo la chispa que tenía la mirada de tu papá, la sonrisa de tu madre. Y este amor que se prodigaba en esta solidez en su relación, una unión muy firme, muy consolidada. Yo pienso que ellos formaron una pareja que ya no abundan. Estas parejas fieles, leales, compañeras, solidarias, desde el momento de acercarse al juez, al altar y decir, sí, voy a estar contigo todos los días de mi vida y en efecto lo cumplieron hasta el día de su muerte. Fíjate que afortunadamente sí, Araceli. A mí siempre me impresionó de mi mamá que aún habiendo escuchado los chistes de mi papá 20 veces, lo volteaba a ver con una verdadera admiración e interés. Se reía. Siempre fueron muy compañeros. Y duraron 62 años de casados. Entonces para durar 62 años de casados, hasta la muerte, hay que reírse otra vez de los chistes que ya se salen uno de memoria. Fíjate que afortunadamente mis papás llegaron a cumplir 62 años de casados. Y sí, se seguían riendo, se seguían acompañando, se seguían siendo el uno para el otro. Me encantaron. ¿Cuál es el secreto, Lulú, que tuviste en ellos y en otras parejas de su edad, de su época? Yo veo tolerancia, cariño, sin duda, compañía. ¿Qué más hay? Fíjate, Araceli, que yo he pensado mucho en esto, sobre todo para poderlo transmitir a mis hijos y a mis sobrinos. Más que nada creo que lo que hubo fue un respeto absoluto a la personalidad de mi papá y a la personalidad de mi mamá entre ellos. Creo que esto viene desde mis abuelos. Mi abuelo era, mi abuelo materno, era un hombre con un carisma muy especial, absolutamente generoso, de él en sus vacaciones y en las vacaciones escolares, se llevaba a sus hijos, o sea, a mi mamá y a sus hermanos, a lugares de la sierra guanajuatense para que les enseñaran a leer y escribir a los niños que tuvieran. O sea, había un compromiso social. Había un trabajo a favor de la comunidad. Y fíjate que yo, eso, mi abuela, su esposa, siempre fue una mujer de trabajo diario. Llegaron a tener un negocio que les permitía vivir y pasársela bien, pero era muchísimo trabajo, porque era un supermercado el que tenía, ¿no? No era como las tiendas de conveniencia ahorita, era realmente como lo que pudieras decir, era un superama en chiquito, ¿no? De mucho trabajo. Y yo en una ocasión le pregunté a mi abuela que cómo le hacía para no pelearse con mi abuelo cuando se iba de vacaciones y demás. Y me dijo, ¿sabes qué? Son temas que no trato con él y escojo mis batallas. Entonces, ni lo trato de convencer. Sí, si hay temas que ya sabemos de antemano que no van a tener una coincidencia de opiniones, esos no se tocan. Esos le dan la vuelta y te vas para otro rumbo, ¿no? Bueno, aquí los sobrinos. Los sobrinos, junto con tus hermanos, sus esposos, esposas, pues vivieron una vida cercana alrededor de tus papás, tus papás como un tronco. Fíjate que sí. Sí, nos seguimos reuniendo. Bueno, ahora con la pandemia ha sido un poco difícil, pero nos reunimos cada año. Trato de que sea el día en que prácticamente todos puedan venir. Mis sobrinos, pues ya tienen familias formadas, ya tienen hijos a su vez. El más grande tiene 15 años y es un deleite verlos porque seguimos siendo amigos, aparte de parientes. Y hablando de amigos, a ver, ¿qué me dices de este grupo? Fíjate que me hubiera encantado traer fotos de todos mis grupos, pero este grupo en especial es mi grupo que me acogió muy al principio. Terelu, que estudiamos juntas en la preparatoria, como te digo, Esperanza está ahí. Y bueno, mi hermana ha sido mi amiga, mi compañera, mi confidente, ha sido con quien aprendí todos los sentimientos del amor más fraterno. Ahorita la mato, pero ha sido mi compañera, por eso escogí esa foto de esa boda. Y luego llegaron los hijos. Sí. Alejandro. Llegaron mis hijos, pero hay otra foto que tengo ahí. Yo me casé por segunda ocasión con Simón. Digo, ya mis hijos estaban chiquitos. Simon Poirier. Simon Poirier, canadiense. De Nueva Escocia. Sí. Tierra fría si las hay. Fría. Y sin embargo, el canadiense es muy cálido, es una... La gente es cariñosa, es muy de familia, ¿no? Y muy, muy comprometidos con la sociedad. Entonces... Tu marido es uno de estos casos de extranjeros que llegan a Querétaro por razones de trabajo, se involucra en una industria, en este caso una industria productora de llantas, ¿no? De chelín. Y como muchas de autopartes o muchas de electrodomésticos que tienen capital de origen extranjero, llegan y se establecen, se casan, forman amigos, se hacen mexicanos y tienen niños. Que aunque daigan sangre coreana, son niños mexicanos, queretanos. En este caso, pues no, ya mis hijos estaban grandes. Lulu estaba ya en la universidad. Bueno, no, de hecho, estaba en la preparatoria cuando nos casamos. Nos fuimos a vivir a Canadá y ya de regreso fue que terminó su carrera. Bueno, fíjate que los coreanos no he visto que se casen mucho con gente local, pero canadienses, bueno, americanos, todos. Italianos, alemanes. Sí, lo menciono como parte de esta población extranjera que por fortuna pues vive, consume, eleva el nivel de calidad de vida de nuestra ciudad, de nuestro estado. Es gente que tú ves en un supermercado adquiriendo bienes y al hacerlo pues aumentan el nivel de ventas y por supuesto de empleo de nosotros los mexicanos. Y sabes que también se comprometen con la sociedad en un aspecto que nos hace diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que a Simón más le motiva es los bomberos. Él fue 13 años bombero voluntario en Canadá y aquí ha estado muy involucrado y ha traído uniformes, mangueras, todo lo que se le dijo. Una ambulancia. Una ambulancia, un camión. Un camión, llantas, trajes para los bomberos, mangueras, que él consigue de manera gratuita, hace el esfuerzo por atravesar los Estados Unidos con un remolque para poder llegar a la frontera, hacer los trámites, traerse las piezas y regalarlos. Y regalarlo y donarlo a los bomberos. En este caso estuvo muy involucrado con bomberos de Tequisquiapan. ¿Todavía? De hecho, sí. De hecho, tiene ahorita uniformes y todo que está viendo cómo hacer los trámites para traérselo porque con esto de los cierres de fronteras pues sí ha tenido un poco más de... ¿En el año 2021 recibió un reconocimiento por parte de bomberos de Tequisquiapan? Sí, y en el año 2019 un reconocimiento por parte del gobernador por lo que había traído a los bomberos. Y así como él, visto cómo estas comunidades extranjeras aportan, de una manera u otra se comprometen, por ejemplo, las empresas de capital francés, italiano, alemán, en el sostenimiento de organizaciones, de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que atienden muchos asuntos que el gobierno no alcanza a satisfacer. Así los casas hogar, algunos asuntos de tipo de salud. Inclusive, fíjate que Simón hizo todas las gestiones para que las canchas de fútbol que tiene Michelin las pudieran prestar para muchachos que estuvieran entrenando y demás cuando era parte del equipo de Michelin. Entonces sí, sí ha estado muy involucrado en esto. Y aparte que dio durante 10 años clases de inglés en el San Javier. Sí, o sea, es gente que viene con un bagaje cultural, con un esquema de mente, de pensamiento, que ponen al servicio del desarrollo de Querétaro. Y yo creo que muy justo es reconocerlos, incorporarlos a nuestra vida cotidiana y, bueno, de manera personal, yo haría una sugerencia a cualquiera que nos esté viendo que tiene un amigo extranjero a que lo invite. a que lo lleve a su casa, a que le enseñe lo que es el pozole, porque estos pobres alemanes en su vida habían comido pozole, por decir, ¿no? Un ejemplo. Oye, y a ver, cuéntame algo sobre esta niña, Lourdes. Pues fíjate que Lourdes es mi cuarta hija. Lourdes nació después de 7 años de su hermano Alejandro y fue, pues, bueno, toda una sorpresa. Ha sido en mi vida un motor. Es mi amiga, es... Me cae muy bien. Aparte que la adoro, ¿no? Y ya tienes... Pero sí te quiero decir, mis hijos, cada uno en su vida, han sido, de verdad, pues todos los que somos papás lo sabemos, lo que es un hijo para uno. Y ahora ellos tienen una familia, tienen... Mis hijos tengo cuatro nietos y este... ¿Qué sientes cuando los ves? No, bueno. Fíjate, Gracely, que no solamente que son chistosos, que aprenden, que te sorprende su forma. Es el ver el compromiso de mis hijos para con sus familias, para con sus cónyuges. Entonces, es... Es de verdad un... Es un premio que como papá siento. Fue maravilloso. ¿Cómo ves tú, Lulú, que ya has vivido, pues, una vida con estos chicos, con tus nietos, con tus sobrinos, con el ejemplo de tus padres, con la fortaleza emocional que te dio crecer en una casa donde te dieron cariño, educación, vivienda, todo lo... Todo. Con tanto esfuerzo del trabajo de tu papá. ¿Cómo sientes en este momento el reto que se está presentando a las nuevas familias en todo el mundo, pero vamos a decir, a partir de Querétaro? Fíjate que es un reto impresionante el que están viviendo ahorita los jóvenes. Cuando nosotros éramos jóvenes, más o menos teníamos lo mismo todos, pero ahora es una competencia fuertísima entre las mismas parejas, entre los mismos primos, y todo esto, porque, pues, ya no solamente es el trabajo arduo, sino el empuje y el emprender y el aventarte a un nuevo negocio que a lo mejor para nosotros era llegar puntual, llegar en la mañana, salir, no había redes sociales, y ahora te encuentras con jóvenes que desde su casa pueden hacer cosas. Entonces, el reto está siendo fuertísimo. ¿Para adquirir bienes? ¿De consumo? Para adquirir bienes, para todo, ¿no? Muchas veces dices ¿por qué si el paradigma era trabaja desde temprano y vas a tener tu sueldo y la empresa va a ser como tu papá y te encuentras con otros puntos, como por ejemplo familias que viven en la playa y que surfean toda la mañana y después trabajan tres horas y tienen otro tipo de vida, otro otra posibilidad muy fuerte de adquirir bienes, ¿no? Pero mira, más que nada, más que tener, me siento muy orgullosa de mis hijos por lo que, por el ser, ¿no? A lo mejor no tienen una casa inmensa, pero tienen una casa. A lo mejor no, pero todos tienen esta fortaleza interna de valores profundos que con eso pasa adelante. para las amas de casa, madres de familia que nos están viendo, si las tuvieras tú frente a ti, si estuvieras tú en este momento en un lugar, digamos, una escuela y hablaras a las madres de familia, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias harías para que sus hijos tuvieran un desarrollo pues comparable al de los tuyos? Que yo los he visto que han hecho una carrera, una boda, un matrimonio pues muy, muy sólidos, muy estables, de mucho cariño y que ahora tienen a sus niños, a sus, a tus nietos en medio de una condición llena de amor y de armonía. Fíjate que lo único que les podría recomendar a cualquier mamá es que se den el tiempo de conocer, de conocer a sus niños, de darles tiempo de calidad, pero más que nada de reconocer en ellos su personalidad y no, y no tratar de imponerles una forma diferente de ser. Yo creo que básicamente lo que te da fortaleza es haberte amado en cualquiera de los aspectos que puedas tener, a lo mejor no eres el más estudioso, pero, pero sí, eso no importa, a lo mejor no eres el gran deportista, no importa, pero si sabes que aunque no seas el gran deportista, tus padres te aman profundamente, te respetan y te quieren, eso te da una fuerza que sale. Y con ello eres capaz de enfrentar los retos que se vienen, que son muchos y muy duros. Yo creo definitivamente sí, sí. Estamos haciendo una entrevista a la licenciada Lourdes Mora, Mora Anaya, Mora Poiriel, sobre su trayectoria profesional, porque ella se ha destacado particularmente en el área de turismo. Ha sido gerente gerente de diferentes empresas hoteleras, entre ellas la Casa de la Marquesa, que nos recibe aquí en este espacio maravilloso del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, esta casa fue construida por el Alarife Cornelio para un señor antes de la Marquesa, un señor Bayas o algo así, ¿no? Bien, entonces, esta casa ha sido hospedaje para personas cuyo desempeño en la historia nacional ha sido fundamental, desde Guadalupe Victoria hasta Vicente Guerrero, Porfirio Díaz, y bueno, en época de que tú estuviste dirigiendo la Casa de la Marquesa, recuerdo muy bien a Miguel de la Madrid. Exactamente, pero fíjate Araceli que antes de iniciar mi vida profesional en Querétaro, yo en México trabajé siempre en el departamento de personal, estudié relaciones industriales en la Ibero y ese fue un tema para mí apasionante, los recursos humanos. Cuando llego a Querétaro mis hijos son muy chicos, entonces entro a dar clases de inglés en el Instituto San Javier porque el horario era muy cómodo, mi hija más chiquita tenía dos años entonces dejarla sola y recién llegada a Querétaro no conocía a tanta gente como para poderla dejar solita. Entonces dando clases de inglés una de mis alumnas Maru Pesquera me dice oye fíjate que necesitamos una maestra de inglés en un hotel que acaba de abrir mi tía Carmelita. Entonces yo vine aquí con la idea de ser la maestra de inglés del personal y daba clases a una hora al personal que entraba y una hora al personal que salía. Era muy difícil porque estamos hablando de las tres de la tarde en donde ya los empleados se querían ir a su casa pero pues algo sucede como las cosas maravillosas que suceden en la vida. El gerente en aquel entonces era un italiano decide regresarse a Italia con un contenedor de artesanía para venderla en Italia y Carmelita viendo mi currículum y todo me ofrece que me quede como gerente. Fue la oportunidad de mi vida fue conocer a la gente aquí. Hay un salón precioso que es el Salón de la Corona que está aquí enfrente y vino Miguel de la Madrid a firmar este acuerdo. De hecho se hospedó aquí. Se hospedó aquí. Estuvo en dos ocasiones hospedado aquí. Yo era entonces directora del Museo de Arte y recuerdo muy bien cómo caminaba con la señora Paloma sin ningún equipo de seguridad por todo el centro histórico de Querétaro. Sí, me acuerdo que nuestro querido amigo amigo mutuo Leonardo Nierman me decía a mí lo que me impresiona de Miguel es que su nombre está en el directorio telefónico yo marco a su casa de Francisco Sosa en Coybacán y él contesta el teléfono. O sea realmente bueno fue un presidente que seguramente tendrá sus detractores y sus gente que lo apoya pero de buen recuerdo muy buen recuerdo estuvieron hospedados aquí bueno innumerables personalidades y aparte era el primer hotel boutique que se abría en Querétaro estamos hablando de 1996 97 que fue espectacular y sigue siendo espectacular y la visión que tenía Raúl que es una visión increíble fue dividir el estado en zonas las divide en cinco pero uno de sus de sus puntos más importante era poner a Querétaro en el mapa y él dijo aquí va a haber un aeropuerto y lo logró y hoy es un aeropuerto muy importante cuando Raúl entra necesitan alguien que hubiera trabajado en el sector turismo y que conociera todas las pues todos los vericuetos que hay entre la normatividad gubernamental y todo sobre todo porque se se estaba formando este fideicomiso Raúl Parisi me invita a colaborar y me nombra director general del fideicomiso de promoción que dura pues casi 15 años bueno sigue el día de hoy no como tal este era el cobrar un poco más en la factura de hospedaje para ese porcentaje ese 2.5 se iba a promoción esto fue una idea que tuvieron en Cancún después de un huracán que devastó todo Cancún dijeron ¿cómo le vamos a hacer para poder promocionar esto? y ellos pusieron un porcentaje del 3% aquí se hizo del 2% y la gente estuvo totalmente de acuerdo bueno ya sabes siempre hay un grupo de sider pero realmente el turista ni siquiera se percata de que en su cuenta ha habido un incremento del 2.5% y ya reunidos todos los fondos de todos los hoteles porque son nada más hoteles ¿verdad? es factura hotelera es factura de hospedaje de hospedaje no estamos hablando de restaurantes no, no, no ni de turoperadores ni de otras áreas sin embargo con este recurso ha estado presente Querétaro durante muchísimos años en la Feria Internacional de Turismo de Madrid en el Tianguis Turístico de Acapulco y de otras partes de México fíjate que sí hay cuatro ferias muy importantes cuando menos las había antes de todo este asunto del confinamiento del confinamiento y de que en esta nueva administración se concluyó con el Consejo de Promoción Turística se terminó ahora tú has estado en estas ferias acompañaste también al gobernador al Vaticano en aquella Navidad donde todos los adornos los árboles bueno tenían y además exposiciones de arte de Querétaro en el Vaticano ¿cómo sientes tú la fuerza que puede tener Querétaro el potencial de Querétaro frente a lugares de todo el mundo que están ofreciendo en estos pabellones increíbles toda clase de lugares exóticos comida deliciosa experiencia sin límite fíjate Araceli que en estas ferias es increíble por ejemplo si tomas en cuenta Tailandia Tailandia me declaro totalmente no conocedora de cuántos municipios tiene el país pero sin embargo está dividido en rutas entonces tienen la ruta de la seda la ruta de la verdura la ruta de las flores hechas con alimentos la ruta del spa está dividido la nación completa en rutas a diferencia que en México en las primeras en las primeras ferias era como una clase de geografía si esto era el Bud de Guanajuato y este era el de Querétaro y este era el de Aguascalientes y este Zacatecas siendo que pues tú sabes ofrecemos prácticamente lo mismo y no se conformaban en una región exacto si ya se definió toda la ruta de arte queso y vino que bueno este hay más de 30 viñedos hay más de 12 queserías en donde sus mismos lugares están siendo pues una plataforma para para matrimonios para fiestas para empresas entonces no solamente se dedican a hacer el vino sino que aparte es un lugar turístico y esto ha detonado Querétaro enormemente el turismo de romance el turismo religioso y lo que nos tiene que hacernos diferentes a los demás creo que está siendo un papel importante la Secretaría de Turismo en este momento y tenemos haciendas tenemos zonas arqueológicas que todavía representan pues un reto porque por ejemplo Toluquilla ranas y la misma zona arqueológica del pueblito o Tancama todavía no tienen la afluencia que merecen porque son espacios maravillosos inclusive la sierra tiene un espacio y un turismo de aventura impresionante y cosas que se pueden hacer ¿cuáles son los retos? ¿qué harías tú si tuvieras una varita mágica y vamos a darte dos mil millones de pesos para que hagas un proyecto de tipo turístico ¿qué me ofreces a mí que soy el pueblo la comunidad? fíjate que yo creo que hay dos cosas importantes una es la movilidad porque si tú te vas a casar en un viñedo en donde la salida tiene un un lugar de terracería no te da confianza entonces creo que la la movilidad para llegar a ese lugar es básica considerando infraestructura carretera y qué otros elementos bueno y darle a cada lugar su propia vocación no se trata de que de que Jalpan tenga lo mismo que tenga Arroyo Seco y que tenga otros aunque tengan estos cuatro lugares que tengan las misiones creo que cada uno tiene su propia vocación por ejemplo Bernal tiene un proyecto maravilloso de de las noches de las estrellas y acaba de abrir Edgardo Cabrera este observatorio que está impresionante Jordano Bruno este en fin esto es Bernal Cadereita tiene otra cosa los viajes en globo de Cadereita son preciosos el pueblito de Tequisquiapan es precioso entonces darle a cada uno de estos lugares su propia su propia definición su identidad y su sello y no competir porque todos somos Querétaro nuestra competencia en realidad es Guanajuato pero ya si lo vemos como región nuestra competencia es Tamaulipas y si lo vemos como país nuestra competencia es Costa Rica y entonces así tenemos que traer a la gente aquí y hacerla sentir que todo es su casa háblame de los vinos queretanos tú que conoces también los viñedos que los viste desde digamos la época en que María Baró comenzó a abrir Cabas Freixenet hace ya 25 años hasta la fecha bueno María Baró es es un tema que hay que darle un momento aparte es quien quien inicia como punta de lanza esta posibilidad de visitar los viñedos y decir cómo son las cabas cómo es el proceso abrió las puertas exacto de un viñedo que ya tenía 20 años pero que estaba cerrado y que el primer letrero decía visitas porque la gente empezó a decir bueno y esto va a ser un hotel esto que es a la mitad de nada esta hacienda preciosa y dice que la primera vez juntó un grupo de 20 personas bajaron y de ahí hoy tenemos a más de 800 personas que nos visitan 800 mil personas al año al año que visitan los viñedos de Querétaro los viñedos si en un solo día de festival de paella por ejemplo Cabas Freixenet llega a tener 6 mil personas si no no y la redonda llega a tener en sus eventos también 2 mil personas por día a ti te tocó organizar conciertos en varios de estos viñedos las noches de gala si y era una cosa preciosa esperemos que algún día se vuelva a hacer o alguna otra idea que surja fíjate Araceli que los vinos queretanos con todo que son jóvenes han ganado medallas importantes de Cote es un lugar espectacular San Juanito el vino es espectacular si tú quieres un viñedo mexicano está los Azteca está como te digo la redonda con unos eventos está los Rosales hay tantos el Marqués Donato los vinos del Marqués bueno y han ganado están ganando en el festival de Bruselas y en otros muchos festivales internacionales y lo mismo las queserías tenemos San José María tiene creo que cinco quesos que han ganado a nivel internacional premios maravillosos premios impresionantes no quisiera dejar no mencionar a todos son espectaculares pradales y esto las queserías por fortuna pues están diseminadas en muchos municipios afortunadamente en 11 municipios empezando por la capital porque no no puedes si aquí somos el que manda a todos estos municipios Querétaro está incluido en esta ruta dime de la gastronomía fíjate que Querétaro fue el tercer estado en documentar la cocina queretana gracias a toda la colaboración de hijes de Olivia Alegría que ha trabajado con una en una forma increíble y se formó el conservatorio de cultura gastronómica también desde hace muchísimo tiempo junto con Don Ray que empezó con cursos de capacitación en Nikos y de dónde venía la gastronomía queretana después hubo algunos eventos de comida conventual en fin somos una mezcla tan tan rica pero aquí lo más importante es hacer esas recetas propias sí entonces estamos hablando comida conventual comida de las haciendas comida del semidesierto comida de la sierra gorda que en cada una de ellas hay una variedad enorme de platillos que se han rescatado y que se han llevado pues a nivel del restaurante más fino sí estamos hablando hasta la barbacoa hay una feria en Bollé que es impresionante la barbacoa en el Marqués hay otra en Guimilpan en Guimilpan en fin a ver cuéntame de Skol este organismo que tiene un nombre sueco que significa salud sí fíjate que Skol es un grupo de turistas turisteros que lo que hacen es hacer negocio entre amigos él empieza en Francia con Suecia lo tratan también a esta persona que vino a uno de estos poblados que dice oye vamos a hacer este grupo hoy son más de 180 países y de lo que se trata es de que tú te sientas bienvenido en este lugar somos el grupo 695 en Querétaro y hemos tenido diferentes eventos hay cuatro eventos nacionales y hay uno internacional hemos sido casa y hemos tenido hermanamientos con Houston con con Tijuana en Senada en Baja California con los viñedos también tenemos también hermanamiento con Puebla porque nos une toda una tradición tenemos hermanamiento con Guanajuato también con con Guadalajara y entonces es una forma de hacer esto que yo te decía de rutas que la gente se sienta encantada de venir a México en Guadalajara en Querétaro en todo esto hablando de casa dijiste tú ofrecerles nuestra casa tú has trabajado en hoteles boutique en tres hoteles en donde has tenido toda clase de experiencias desde que una camarera te diga señora el extranjero que llegó a hospedarse en el cuarto tal amaneció muerto por un infarto y después por el trato que tú le diste a esta persona una vez fallecido el la embajada el embajador de los Estados Unidos te dio un reconocimiento sí en la propia embajada de los Estados Unidos allí en una ceremonia bueno eso supongo que fue uno de los momentos álgidos difíciles un reto inmenso porque además tenías una fiesta en el hotel y tenías que tenía una primera comunión había niños por todos lados esto fue en un hotel boutique en la calle de 5 de mayo y y me dice la la niña de limpieza no le entiendo lo que me dice este americano entonces me acerco con el norteamericano y le pregunto que que lo puedo ayudar me dice es que mi amigo se murió y yo como la gente no se muere en los hoteles como por favor era un día feriado en en Estados Unidos entonces hablar a la embajada fue una experiencia ahora me da risa porque cuando me dice mi amigo se murió me da su su reloj y su cartera yo lo sentí como si fuera una granada dije yo ¿por qué se lo quitó? y bueno localizar y tuviste el servicio médico forense pero lo que fue increíble entre los niños de la primera comunión fíjate que para mí lo más impresionante fue cuando yo hablo Estados Unidos hablo con su hermano le digo que tuvo un infarto quien soy yo y todo me dijo bueno FedEx si mándalo por FedEx por FedEx incinéralo y mándalo claro esto pues fue cuando cuando todavía se podían hacer estas cosas porque todavía me tocó ir a reconocer el cadáver si yo al señor lo había visto entrar y ya ¿no? pero bueno sí fue toda una experiencia y cuando me hablaron de la embajada yo pensé que era broma al principio pero bueno sí fue una experiencia has tenido experiencias has tenido una trayectoria que incluye en la promoción de trabajo de organizaciones dedicadas al turismo y este el trabajo prácticamente del día y de la noche entera de dirigir tres hoteles ¿qué te dice todo eso a ti en este momento de tu vida? Mira Gaceli definitivamente mis hijos han sido mi motor han sido quienes me han permitido levantarme todos los días de mi vida con ánimo con ganas con comerme al mundo a puños y no he tenido un solo día igual desde que desde que empecé en turismo todos mis días han sido diferentes he tenido la enorme dicha de tener un grupo de amigas que han sido mi red de contención aparte de toda la formación familiar mis amigas tú Lourdes Hurtado Olivia María Elena que son especialistas en turismo no me queda más que darle gracias a Dios de toda la gente que me rodea muchas gracias pues nosotros al contrario nosotros cada una de las personas que te conocemos nos hemos beneficiado de tu inteligencia tu talento tu capacidad de trabajo tu honradez a toda prueba tu honestidad bueno es un orgullo ser tu amiga gracias muchas gracias a ti de verdad una delicia de conversación muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio de video de edición de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas muchas gracias a todos y hasta la próxima visión de vida chau